Papá, ¿sabéis qué? ¿Qué? Tanto que tiene una nueva actualización del Fortnite No me digas ¿Y sabes qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que tarda un montonazo en actualizar ¿En actualizarlo? No te preocupes Estás con un totalcito de corazón Vamos a encender la Play desde aquí con la voz, ¿vale? Y cuando lleguemos a casa, la Play va a estar totalmente descargada Va a ser llegar y jugar ¿Te parece bien? Vale ¿Lo hacemos? Sí Mira, te voy a mostrar cómo lo hacemos, ¿vale? Venga Os vamos a mostrarlo Hace que atidiza Vamos a explicar cómo lo hacemos Para que lo veáis como lo hago en directo A ver si se desbloquea Vale, vamos a llamar a Alexa ¿Estáis viendo? Está en modo oscuro ¿Lo veis bien? ¿La pantalla? ¿Se hace? Y le vamos a decir una orden Estamos fuera, estamos en el monte Alexa, enciende la PlayStation 5 Vale Vamos a ver si está en modo oscuro En modo reposo Y si se están descargando las cosas Vamos La tele está encendida Eso ya está en el momento Y la Play En modo reposo No sé si lo estáis viendo Así que bueno Ahora sí cambio Al HDMI Al dispositivo Y correcto Estaba todo controlado Y no hay ninguna Descarga pendiente Bueno pues vamos a comenzar Con la explicación Pero primero Déjame decirte Que este contenido es original Ningún otro canal Relacionado con PlayStation 5 No PlayStation 4 Lo tiene A día de hoy Posiblemente mañana Ya se copiarán Y empezarán a ver canales Que vayan subiendo Ese tipo de contenido Pero si te gusta El contenido original Dale like Suscríbete al canal Porque somos pioneros En hacer esto Así que una vez dicho esto Comenzamos Lo primero Vamos a decir El concepto general De la idea Vale En un vídeo anterior Expliqué Cómo poder encender La PlayStation 5 Desde tu propia casa Con la voz Vale Gracias a Alexa O Google Home En este vídeo Vamos a explicar Lo mismo Pero con un pasito Más allá Vamos a encender La PlayStation 5 En este caso Puede ser Xbox Puede ser la PlayStation 4 O cualquier otra consola Con la voz Desde fuera de casa Sin necesidad De que esté Esa PlayStation 5 En modo reposo O en esa PlayStation 4 Vale Porque sí que es verdad Que se puede encender La Play O bueno Realmente Se pueden descargar Contenidos Siempre y cuando La Play esté En modo reposo Entonces desde la aplicación De la propia Play Se pueden descargar Añadir descargas Y cuando llegues a tu casa Sí que está la descarga Terminada Pero aquí no Aquí vamos un pasito Más allá Y vamos a encender La Play De estando Totalmente apagada Gracias a La aplicación De Google Home O de Alexa ¿Vale? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Evidentemente Google Home O Alexa Vamos a necesitar Tener un móvil Ya sea Android O iPhone Y vamos a necesitar Un aparatito Wi-Fi Que se llama Un control remoto universal Que vale para Tanto encender El calefactor El aire acondicionado La televisión El aspirador Y un montón de luces También ¿Vale? Todo eso con ese aparatito Que os lo dejaré En la descripción Si lo queréis comprar Bueno, si queréis hacer esto Lo tenéis que comprar Sí o sí Pero quiero que os enfoquéis En una cosa Que no solamente Para encender la Playstation 5 Es para más cosas Por eso que Yo creo que sí Que merece la pena Porque domotizamos Un montón nuestra casa Pues yo que sé No te apetece levantarte Y quieres cambiar de canal Pues das una orden Como yo me hago Cambia de canal Alexa Cambia de canal Y me cambia de canal Que no me apetece levantarme Para encender El climatizador El aire acondicionado Pues le digo Que encienda El aire acondicionado O no me apetece Levantarme Para coger el mando De la Play Y encender la Play Y le digo Enciende la Playstation 5 Alexa Y me lo enciende Es más Podemos dar patrones Para cuando Por ejemplo Estamos fuera de casa Si por ejemplo Hace mucho frío En nuestra ciudad Decirle Crear una escena Decir Si la temperatura De mi ciudad Está por debajo De 4 grados Quiero que a partir De las 6 de la tarde Se encienda El aire acondicionado En mi casa Ya que yo llego a las 6 y 10 A mi casa Y quiero que la casa Este calentita Una cosa así O decirle todos los días Quiero que A partir de las 7 de la tarde El aspirador Se encienda Y si estoy fuera de casa Por ejemplo Digamos opciones Que podemos añadir Pero en este caso No me quiero enrollar mucho Simplemente vamos a crear Una escena Para dar una orden A Alexa Y cuando lleguemos a casa Que la Playstation 5 Este encendida Pues una vez dicho Lo que necesitamos Alexa Un dispositivo móvil Y el aparatito Este wifi Vamos a comenzar Con lo que tenéis Que tener Primero En vuestra televisión Tiene que ser Compatible con HDMI Plus Esto es una función Que hace Que se conecte El dispositivo HDMI Con el televisor Ya sea Una consola Playstation 5 Una consola Playstation 4 O X consola ¿Vale? Entonces Este sistema HDMI ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente Cuando detecta una señal Por el cable HDMI La tele se enciende Y se pone en el HDMI Que está en ese momento Enviándole datos ¿Vale? Entonces necesitamos Que nuestra televisión Sea compatible Con HDMI Plus Muchas televisiones A día de hoy Son compatibles Así que Ahora mismo Estaréis viendo Un vídeo De cómo se activa En mi televisor El HDMI Plus Esto es súper importante Porque gracias A esta función Vamos a poder Controlar Todo lo que esté conectado A ese puerto HDMI ¿Vale? Y una vez que tengamos El puerto HDMI Plus Lo que tenemos que tener Es la aplicación De Alexa O Google Home ¿Vale? Es muy importante Que tengamos La aplicación Alexa O Google Home Porque No vamos a poder Controlar remotamente El dispositivo Una vez que tengamos Ya en nuestra Aplicación De Alexa En el móvil Instalado Lo que tenemos que hacer Es evidentemente Vincularlo Con el dispositivo Que tenemos en casa Vinculamos La aplicación En este caso La aplicación de Alexa Con el eco El eco de Alexa Que tengo en mi casa Una vez vinculado Esto lo podéis hacer De un fácil Simplemente Tienes que poner La misma cuenta Del eco En tu aplicación Alexa En este caso Es Google La misma cuenta De Google Que tienes En el Google Home En la cuenta De Google ¿Vale? Y se vincula Una vez que tengáis Esto Lo que tenéis que tener Es otra aplicación En este caso Yo uso Smart Life Pero vosotros Podéis tener otra Diferente Porque vuestros dispositivos Son diferentes Pero más o menos Todos se ejecutan Igual Entonces Aquí como vais a ver De hecho Lo tendréis también Que estoy grabando La pantalla Aquí tengo un montón De dispositivos ¿Vale? Tengo el aire acondicionado Tengo las luces Tengo la edición Incluso El mando universal Inteligente Que es este de aquí abajo Incluso Aquí no aparece Pero desde la aplicación De Xiaomi Tengo conectado También el aspirador ¿Vale? Que puedo pasar El aspirador Desde fuera de casa Entonces Una vez esto Ya empezamos A configurarlo ¿Y cómo se configura? Pues muy simple Tenemos que ir A nuestra televisión La acción de televisión ¿Vale? Desde la aplicación De Smart Life Y deberemos De crear Una escena ¿Vale? Para crear una escena Salimos ¿Vale? Para crear una escena Tenemos que darle El botón este De aquí arriba Que pone un plus ¿Vale? Y añadir Crear escena Le damos A crear escena Y aquí tenemos Que crear una escena Antes de crear una escena Os voy a enseñar Yo cómo he creado Una ¿Vale? Para que tengáis Un concepto general Porque claro Cada escena Es totalmente diferente A una o de otra ¿Por qué? Porque Tu HDMI Igual está en el 1 O está en el 3 Entonces Tu mando igual Funciona de una manera U otra ¿Vale? Yo por ejemplo He creado una escena Os voy a enseñar Mi escena ¿Vale? Vamos a escena Le vamos a ejecute Y aquí tenéis Muchas escenas Todas estas son las escenas Que yo tengo Por ejemplo Le he creado una escena Para poner el canal 8 Entonces yo cuando quiero Cambiar el canal 8 Le digo Alexa Alexa pone el canal 8 Y Alexa Gracias a esta escena Me pone el canal 8 Pero aquí he creado Una escena Que se llama Enciende la Playstation 5 Le damos a los puntitos Para poder configurar La mierda Está configurando ahora Le da sin querer Mi hijo está jugando A la Play Posiblemente Se cague en mí Le damos a los puntitos Y aquí está El patrón De las escenas ¿Vale? En este caso Lo estaréis viendo En la pantalla Porque estoy grabando En la pantalla Me quiero centrar yo En ella En este caso Lo primero que le hago Es añadir Una acción Y es la primera acción De encender la televisión O sea Estoy simulando Encender la televisión Con el mando Después le doy Una acción De retraso De tiempo ¿Por qué? Porque de que enciendo La televisión Hasta que cargan los HDMI Pasan unos segundos En este caso Le he dado yo Como que 17 segundos De retraso Parece mucho Pero no es mucho Una vez que ya han cargado Los HDMI Lo que hago es Darle al botón Source Que es elegir El botón Para elegir los HDMI Una vez que he seleccionado En la lista De HDMI Le doy otro retraso De 5 segundos Y después Con el botón De flecha hacia abajo Le voy dando En este caso Una, dos, tres veces Para elegir el HDMI En concreto Ahora mismo No sé que HDMI es Creo que es el 3 Le doy al HDMI Y ahí Cuando ya he seleccionado El HDMI Lo que le doy Es un OK Aquí no le pongo retraso Entonces lo que vengo a hacer Es simular El movimiento De mando a distancia Para todo esto Le da una palabra clave Que es Encender la Playstation 5 Entonces Gracias a esto Si una vez ya está Configurada la escena Yo podré Irme Fuera de casa Y desde Alexa Vale Porque se vincula Smart Life Y Alexa están vinculadas Vale Y una vez que has creado Tú la escena Alexa te dirá He encontrado Una nueva escena Vale Ahora mierda Se me ha activado Alexa Vale Y una vez que ya esté Todo eso Tú ya puedes manejar Todo Tu casa Desde el dispositivo móvil Y entre ello Es encender La Playstation 5 O la consola que tengas Entonces vamos a crear Una escena así Bastante Facilita Vale Para que tengáis una idea Un concepto Lo primero que tenemos que hacer Es Ir a la aplicación De Smart Life En este caso En la que yo tengo Con mis dispositivos Os recuerdo que hay varias Vale Y le damos Aquí al botón de arriba A crear escena Vale Al más Y le damos A crear escena Vale Lo primero que vamos a hacer Es ejecutar Es como dar una orden Ejecuten Entonces cuando yo diga La palabra clave O con el táctil En el móvil En este caso Tocar para ejecutar Entonces hay que hacer Una acción Y le digo Controlar un dispositivo individual En este caso Va a ser la televisión Por ejemplo En este caso Sale el mando De la televisión Entonces Lo que os vengo de decir Hay que simular Lo que tú tienes que hacer Con el mando Pues como hemos dicho Lo primero que tenemos que hacer Es encender la televisión Y como que tenemos que encenderla Pues con el botón de energía Ya le hemos dado Y cuando le diga La palabra clave Que al final De la escena La pondremos Empezará a hacer eso Entonces lo primero que hará Es encenderla Encender la televisión Lo segundo que tiene que hacer Para añadir Otro movimiento Es entonces Al plus Además en este caso Controlar el dispositivo individual Le damos A la televisión Vale Y en este caso Me he equivocado Vale A vosotros no nos puede pasar No es eso Lo que le tengo que hacer Es Añadir 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 pausa O sea Añadir un tiempo Para eso Le tenemos que dar Aquí entonces Y aquí Tenemos que buscar Retrasar Retrasar la acción En este caso Tú puedes poner el tiempo Yo en este caso Le voy a poner No sé 19 segundos Vale Vale Le damos a siguiente Y Encendemos la televisión Se retrasa Y la segunda acción es Darle al botón Source Para eso Entonces le tenemos que dar Entonces Controlar un dispositivo individual La televisión Y buscamos el botón Source En este caso Le damos al botón Más Y el botón Source Y aquí está Vale Siguiente acción Otro retraso El retraso ya sabemos Cómo se hace Le damos al botón Más Y retrasar la acción ¿Cuánto tiempo? Pues le podemos poner 16 segundos No 16 segundos no Menos Porque si le das al botón Source Y no haces ninguna acción En 10 segundos Se va Se va de la pantalla Entonces 6 segundos 6 segundos Vale Ya hemos Hemos encendido la televisión Hemos esperado que cargan los HDMI Hemos cargado los HDMI Hemos seleccionado El botón Source Para poder seleccionar El Source al adecuado Y le tenemos que ahora Bajar Porque ahora mismo Estaríamos viendo 4 o 5 HDMI En nuestra televisión Y tenemos que Bajar Pues entonces Le damos al más Controlar un dispositivo individual La televisión Y le damos al botón de abajo ¿Cómo se da? Con el que está abajo Del OK Pues le damos aquí Navigate Undone Le damos a guarda No le damos nada Perdón Todavía no Otra vez Tenemos que darle A la misma opción Controlar el dispositivo individual Televisión Y abajo Vale Y otra vez Le damos Porque son 3 veces Para poder bajar Y seleccionar El HDMI Vale Y ya está Y ya serían 3 veces Y con esto Más o menos Sería Como he configurado Yo La mía Esto es Prueba y error Es decir Tienes que ir tú Probando Hostia Pues No se me cagan los HDMI Le voy a dar Un poquito más de tiempo Para que le dé tiempo Pues Con este botón No se mueve la flecha Tenéis que hacerlo vosotros Tenéis que hacer Prueba y error Como he hecho yo Vale Esto no lo voy a guardar Bueno Si lo voy a guardar Porque es muy importante Una cosa Es muy importante Guardar Es muy importante Que le pongáis Un nombre adecuado El nombre este De la escena Es la palabra clave Para poder encender El aparato Que estéis configurando Yo en mi caso He puesto Enciende la Playstation 5 Que gracias a eso Cuando diga Esta palabra clave La Playstation 5 Se encenderá Entonces yo no la voy a guardar Vale Pero si Que quiero enseñaros Mi escena Como la he configurado Aquí la estáis viendo Enciendo Tal 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 Y cuando mira Una cosa muy importante Que al final de todo Tras seleccionar El HDMI Hay que apretarle Al ok Para seleccionarlo Y una vez que has apretado Al ok Ya la Playstation 5 Se encenderá Y esto es todo Seguramente tengáis Muchas dudas Pero es muy sencillo Y muy gratificante Cuando tienes el control total En tu móvil Para poder encender La Playstation 5 Desde el lugar Más remoto Donde estés Siempre y cuando tengas Internet Comentarios Por abajo Intentaré responderos A todo Pero es súper importante Que tengáis el aparato Este El mando universal Es recomendable Que lo compréis Porque podéis configurar Un montón de cosas Vale No solamente la Playstation Sino la tele Las luces Todo Es muy importante Que lo tengáis claro Para la hora De comprarlo Intentar convencer A las personas Que tienes que convencer Para comprarlo Vale El link lo tendréis En la descripción Si queréis Podéis suscribiros al canal Darle al like Si os te gusta Este tipo de contenido Y Estaremos aquí Innovando más Y trayendo más contenido Como este Que a mí me ha gustado Mucho hacer este vídeo Espero que os haya gustado A vosotros Y nada Os leo Por comentarios Adiós Y a mi cuarto Con la consola encendida Viviendo aventuras En cada partida Saltando y corriendo Sin detenerme La vida gamer Siempre quiero tenerla Y nada Y nada